El estadio de San Siro Estamos en el hogar de dos de los equipos más prestigiosos del fútbol italiano Dos históricos, el Milan y el Inter En la retransmisión, Carlos Martínez Y junto a mí en el puesto de comentarista, Julio Maldonado, Maldini Gracias por tus palabras, Carlos, y un saludo a todos los espectadores Y da comienzo el encuentro Danilo Sergio Ramos Nacho Fernández Wissam Ben Yedder Vieto, vuelca el juego a la banda derecha Busca a los hombres de delante Toni Kroos Pasa hacia el costado Consigue evitar el centro Puso el balón al área, pero no encontró remate Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Casemiro Isco Morata Enzonzi Y Borra Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo Pitolo La pone desde atrás Sale de la presión Ha regalado una falta Se va por la línea Se va por la línea Toni Kroos Retrasan el balón Y vuelven a empezar Balón largo a la banda Consigue salir Nuevo centro Gran defensa, eh Fíjate Los defensas son fundamentales en el fútbol, Carlos No era mal pase Pero cuando tienes un defensor de verdad Es que esto es una pasada Danilo La juega arriba en largo Y la juega a la banda Qué bien se ha desdoblado ahí, eh La sacó la defensa Corner Será el primer saque de esquina Ha bajado muy bien a defender Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas Primera Pero bueno, pero bueno Sensacional Un golazo de antología Bueno, primero Este tipo de balones son siempre difíciles para el portero Eso está claro, eh La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa No le da tiempo de reaccionar ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí Pero no lo ha hecho Madrid Se pone por delante 1-0 Se han quitado algo de presión Pero no tienen que bajar la intensidad Intenta superar la defensa por bajo Danilo Mete un centro rápido Ha interceptado el pase Balón largo del portero Pepe Estaba muy bien posicionado Y cortó ese balón Y busca jugar con la línea de ataque ¡Qué buen corte! Estuvo listo Y evitó el peligro Busca una fisura en la línea defensiva Y juega en largo James Rodríguez Tenían superioridad numérica Pero aún así no lo han aprovechado Salió el balón La controla Isco Pitolo Tiene un... Es falta Y el árbitro concede un tiro libre Rami Sarabia Aprovecha el hueco en la banda Rami Llega y se la lleva de calle Y borra Nasli La mete al área James Rodríguez La pone en la zona de peligro Rami Y borra Sarabia Isco Lo recupera Isco Está haciendo de las suyas Por la derecha A saber lo que trama Alejaron el peligro Con la rápida acción del defensor ¡Córner! Y aquí va el córner Y la defensa Mantiene el tipo Intenta colar ese balón La defensa cumple Y aleja el peligro Tony Cross La pone Abre el juego A la banda Balón directo A la banda Dentro colgado Nasli La cuelga rápido Vieto Mete la sexta Una entrada dura De Olimpia La defensa se las está apañando Muy bien Ha cortado el envío Nasli Saque de falta Por esta acción Sobre Y borra Vamos a ver Parece que el árbitro Se acerca ¡Ey! Eso es roja Sí, sí Tarjeta roja Madrid Se queda con Vieto Debido a esa temprana expulsión Y comenzamos a ver Las primeras señales De lluvia Isco Se hace con ella Y borra Llegamos Al final Del primer periodo Este equipo ha marcado El ritmo del partido Sus jugadores Han entendido muy bien Mueven bien el balón Los pases llegan a su destino Y a nadie le asusta Disparar además Un marcador ajustado 1-0 Esperemos que haya más goles Para cantar en la segunda parte Un 1-0 Un 1-0 no inspira mucha confianza Cierto Así que me andaría con los pies de plomo Mejor empezar como si fuera 0-0 Nasli Avanza por el centro Balón al carril Encuentra bien a Sarabia Sí Está disculpándose Por lo bajini Sabe que ese balón No se le puede poner a nadie Ni menos A un compañero James Rodríguez Balón raso Al hueco Un balón en largo Pero me da Que se le ha torcido la mira Rami Sarabia Perfecta esa entrada La desliza a través de la defensa Una parada de gran mérito Una muy buena parada El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa Allá salta cabecear ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la plata se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte Nasri Y Borra Opta por jugarla más allá del centro del campo Eso es falta El árbitro decide no sancionarlo con cartulina Lo podría haber hecho perfectamente ¡Pareja! ¡Gran juego de toque! ¡Buen balón al área! Un pase en largo Falta precisión Están apostando claramente por abrir el juego Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo Así logras descolocarla Creas espacios Eso es muy importante Ha entrado fuerte Pero está dentro de lo esperable En este tipo de encuentros Intenta superar la defensa por bajo Está hecho un mago del balón Enzonti quiere jugarla rápido hacia adelante Esco Busca el hueco por arriba ¡Jámez Rodríguez! ¡Gol! ¡Y el tanto subirá al marcador! Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia ¡Jámez Rodríguez! Sabía exactamente dónde iba a ir la pelota Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento Con los ojos cerrados Va a producirse una sustitución O al menos eso parece desde aquí Madrid ya tiene un colchón de dos tantos En fin, con el 1-0 podía pasar de todo Pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador Una gran jugada por la izquierda Una gran jugada por la izquierda Sacarán petróleo de ahí ¡La pone! No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno Nasri Lanza el pase ¡Qué habilidad! Se lanza con todo y la corta bien Busca una fisura en la línea defensiva ¡Qué genialidad de Iborra! Pues ahí ya está Esto es lo que tiene perder la pelota en el centro del campo Hombre Un mal pase puede acabar en un robo de balón Y gol rapidísimo Es justo lo que ha pasado Muy buen ejemplo de fútbol de contragolpe Muy bien jugado por parte de Iborra Hay movimiento en la banda Parece que va a haber un cambio Ahora la diferencia se reduce a un gol La verdad es que este gol les ha dado esperanza Esperanza sobre todo Veremos si son capaces de lograr el empate La pone en busca de un rematador Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Recibe el balón A ver qué inventa ahora Esa acción peligrosa acaba en falta Muy cerca del área Sí, sí, sí Está dentro y no hay vuelta atrás El gol sube al luminoso Y justo cuando el encuentro estaba visto para sentencia Consiguen darle la vuelta Un jugador espera para saltar al campo En cuanto el árbitro autorice el relevo De nuevo Todo por decidir Ha entrado destiempo Y le pitan falta Lucas Vázquez Balón directo a la banda El balón vuela hacia el área El centro es despejado Nadie consigue llegar A ese envío Fíjate en cómo la defensa está atenta A las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro Si te pegas demasiado Pueden irse de ti Dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien Pero muy bien en ser prudentes Supera la defensa por alto Vuela en plancha Gran jugada, eh Pero apenas hay tiempo ya Una pena Enzompi La pone arriba rápidamente Y recibe el esférico No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta Y busca la portería Madrid ha conjurado el peligro Pero si quieren estar tranquilos De verdad tranquilos Mejor que no sigan haciendo ese tipo de faltas A ver quién aparece para recibirla Pepe Estaba a ojo a Vizor La pone en largo Danilo Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Balón templado Han desperdiciado un buen contraataque Isco A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma Eleva el balón con gran clase Despeja como puede Intenta colar ese balón Se las ha apañado para conseguir espacios Y Borra decide jugarla atrás Isco Autor de una asistencia de gol Lucas Vázquez Intenta la genialidad Rami Pita el árbitro Termina el partido Empate en el final Desde luego ha habido espectáculo Emoción y tensión A lo largo de todo el partido Especialmente En los últimos instantes Para ganar hace falta más Hace falta más Más intensidad Más fortuna Más ganas Yo diría que más de todo Y el rival no estaba por la labor De dejarse perder Y aquí finaliza la retransmisión En directo de esta noche Les ha hablado Carlos Martínez Con Julio Maldonado En los comentarios Yo tengo ganas de repetirlo Buenas noches ¡Gracias!